El controlador de Antioquia, Sergio Zuluaga, fue detenido con 10 de sus subalternos y amigos por tener un esquema de corrupción similar al cartel de La Toga. Según las autoridades, fue desmantelada una organización dedicada a la urbanización ilegal y a la estafa inmobiliaria en el Valle de Aburrá. El CTI de la Fiscalía confirmó la captura de seis personas, quienes al parecer, a través de la constructora Invernorte y otras tres empresas, estarían vendiendo proyectos inmobiliarios en Medellín y Bellos, sin el cumplimiento de las normas legales. En las últimas horas, un juez de Medellín envió a la cárcel a cinco de los nueve capturados por el escándalo de presunta corrupción que permea el deporte antioqueño. Entre los cobijados con esta medida se encuentran el expresidente de la Federación de Tenis de Mesa, el expresidente de Felián Pedro Luis Uribe y Luis Felipe Jiménez, ex subgerente de Altos Logros de Indeportes Antioquia. En el video proporcionado por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, una empleada del Hospital de Turbo ratificó las denuncias hechas por Guerra sobre las presuntas faltas e irregularidades en las que habría incurrido Jesús Eugenio Bustamante, actual gerente del Hospital General de Medellín, durante su gestión entre 2014 y 2016 en el centro asistencial del municipio de Urabá. Gracias a la polémica en Medellín por el incremento de víctimas por cirugías estéticas, el concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció algunas anomalías en la vigilancia que hay en el departamento a los cirujanos plásticos. Según reportes de la Secretaría de Salud de Medellín, tres mujeres pacientes de cirugías estéticas han fallecido este año. Una mujer de 32 años murió horas después de someterse a una cirugía estética en una clínica del occidente de Medellín. En Medellín murió una mujer cuando se realizó una cirugía estética en una reconocida clínica de la ciudad y Sebastián Palacio nos cuenta qué dijo el director del centro médico. Buenas tardes, Sebastián. Una mujer de 36 años es la nueva víctima fatal de los procedimientos estéticos en la ciudad de Medellín. En lo que va corrido del año ya son 10 las personas que han muerto en este tipo de procedimientos en esa ciudad. Este noticiero también reveló en noviembre de 2016 como en el Hospital La María de Medellín se practicaban cirugías estéticas a familiares y amigos del entonces gerente William Marulanda, gratis o con valores muy inferiores. Entre los favorecidos se encontraba el contralor departamental Sergio Zuluaga, quien se practicó un implante para aumentar sus glúteos. Esta peruana de 37 años de edad y residente en Medellín se llamaba Naila Lisset Rodríguez. Falleció hace 11 días durante un procedimiento quirúrgico de liposucción que se realizó en un lugar que se denomina Spa Natural Médico ubicado en el barrio El Poblado de la capital antioqueña. El viaje que iniciaron cuatro mujeres desde Puerto Rico hacia Colombia con la ilusión de mejorar su apariencia física terminó en una tragedia. Nancy Santana Ruiz, una mujer de 44 años, perdió la vida tras una cirugía estética en una clínica en Medellín. Lo que parecía un procedimiento sencillo terminó con la muerte de Jimena López, una joven de 21 años que decidió pagar 2 millones 600 mil pesos para aumentar sus glúteos. La historia de la odontóloga Tatiana Andrea Posada Jiménez se conoció después de que su familia denunciara que ella había muerto a causa de una cirugía plástica. ¿Es cirujano plástico? No, yo soy médico cirujano. ¿Ha ejercido en algún momento como médico cirujano plástico? Jamás, y jamás me presentó como tal. Si el doctor Carlos Ramos no es cirujano plástico, ¿por qué razones ofrece cirugías plásticas en Medellín? No, yo soy médico cirujano plástico, ¿por qué razones ofrece cirujano plástico? No, yo soy médico cirujano plástico, ¿por qué razones de las clujano plástico? No, yo soy médico cirujano plástico, ¿por qué razones de las clujano plástico? No, yo soy médico cirujano plástico, ¿por qué razones de las clujano plástico? No, yo soy médico cirujano plástico, ¿por qué razones de las clujano plástico? No, yo soy médico cirujano plástico, ¿por qué razones de las clujano plástico? No, yo soy médico cirujano plástico, ¿por qué razones de las clujano plástico? ¡Gracias!